Uno de los grandes beneficios del Laboratorio Binacional es que abre la oportunidad a académicos y a estudiantes de enseñar y aprender investigando. México necesita investigación de alto impacto. El día de hoy la investigación debe estar orientada a los resultados que espera la comunidad internacional. Tenemos una reforma energética, ahora requerimos tener el capital humano altamente calificado para enfrentarlo. Con la finalidad de apuntar hacia un mismo objetivo que es la transición hacia la sustentabilidad energética. Nosotros estamos desarrollando cursos masivos en línea. Es formar 15 mil participantes a través de los MOOCs. La premisa de estos espacios es democratizar el conocimiento. En particular, el sector eléctrico requiere de modelos de toma de decisión inteligente. Ese es el teatro de toma de decisiones. Se han abierto un sinnúmero de oportunidades que los jóvenes profesionistas de México debemos aprovechar. Nos da mucha alegría ser partícipes de colaborar en la formación de los que van a ser realmente los protagonistas, los actores, para que esta reforma energética brinde los resultados que esperamos toda la sociedad.